Se busca reforzar la seguridad de los visitantes en el municipio de Bacalar y para ello se está integrando la policía turística de este destino. Ya iniciaron el proceso de reclutamiento para los primeros 10 que formarán parte de un total de 40 elementos. Estos solo tendrán presencia en el primer cuadro del Pueblo Mágico y los Balnearios. El director de la Policía Municipal, Carlos Briseño Villagómez, explicó que con esta medida pretenden reforzar la percepción entre los turistas de que Bacalar se trabaja permanentemente en materia de seguridad. La creación de una policía turística para Bacalar, para ello se procedió con el trabajo, se elaboró el proyecto de la policía turística, fue revisado y aprobado ya el proyecto para la formación de la policía turística. ¿Cuánto personal vamos a necesitar? Un promedio de 40 elementos mínimos para trabajar. El policía turístico va a tener como obligatorio hablar el inglés. El mínimo un 80% que habla inglés, que puede entenderse con los turistas extranjeros. El idioma mundial es el inglés. Indicó que ya emitieron la convocatoria para quienes deseen integrar esta nueva agrupación, que tendrán protocolos especializados y capacitación enfocada a la atención de visitantes pero sin descuidar la seguridad de los bacalarenses. Con la conformación de la policía turística, se garantiza que los visitantes se encuentren en un destino preocupado por su seguridad. Los cursos que tiene que tomar, que son formación inicial, habilidades y la evaluación del desempeño, eso tiene que tomarlo también con el apoyo de la academia estatal por orden del secretario de seguridad pública. Y posterior, cuando salen aprobados por el C3, serán de alta como policía turística, no como empleado eventual. Comentó que con el avance del semáforo epidemiológico en color verde, se espera incremente en los próximos meses el arribo de turistas a Bacalar y una vez concluida la etapa de reclutamiento, comenzarán a programar los sueldos, uniformes, equipamiento y vehículos y confió que antes de que finalice el año ya puedan contar con este nuevo grupo de elementos policíacos.